Hace un tiempito atrás le había comentado de que Santiago había sido el mejor destino urbano en Sudamérica en este año 2024 y ahora un canal que se llama Conociendo Lugares subió un video sobre ese mismo tema así que vamos a conocer un poquito los que nos cuenta en este video en la descripción de mi video van a encontrar el link del canal original junto con su video para que lo puedan ir a ver tranquilo pero antes tengo un comunicado respira, respira profundo bueno, lugares que voy a estar visitando en Chile como saben voy a ir a Chile en estos próximos días voy a andar por Linaren, Longevi bueno, ya empecé a pronunciar mal bueno, yerba brava, parral, taica, cumpeo, san javier, constitución en san javier voy a ir a una vitivinícola así que están todos invitados el 14 de septiembre a las 11 de la mañana este, constitución, pulahuel, no sé si lo pronuncé bien puranipe, san carlos, san fabián de aliceo, ninigüe, chillán, concepción en concepción voy a andar dos o tres días así que por allá nos vamos a estar viendo para la gente de concepción penco y talcahuano me falta otro más que se lo voy a comunicar en la pestaña de mi comunidad acá y en mi instagram que me pueden seguir que es arroba maculu13 siganme por favor que es sumamente gratis, no le estoy cobrando nada al igual que se pueden suscribir a mi canal que es sumamente gratis señores soy cristiano ronaldo después de meter un gol el san javier de chile es ganador en mejor destino uy, me imagino usted del otro lado diciendo uy, que pesado este tipo vano, líder de sudamérica 20-24 y es que santiago tiene mucho que entregar a sus visitantes encontrarás barrios históricos transporte urbano que llega a todas partes para, para, esto era el palacio de la moneda es encontrarás barrios históricos o no, uy, pero si esto es el palacio de la moneda con todos esos carretos ahí tienen que volar todo eso, amigo transporte urbano que llega a todas partes museos, restaurantes de primer nivel y modernidad así que hoy te mostraré 5 lugares que puedes ir a conocer que no son los típicos así que sin más palabras, comencemos que buenos lugares que tiene buena arquitectura podría reaccionar al canal del ruso creo que es ruso que hace un recorrido por Chile y te muestra los lugares con la arquitectura pero supuestamente le puso derecho de autor a todos así que yo no me voy a arriesgar a que me ponga uno uno el mercado urbano Tobalaba es un nuevo espacio cultural, comercial y sostenible en la comuna de Las Condes en Santiago de Chile dijo Las Condes super barato puedes disfrutar de ferias, mercados, cafeterías restaurantes, múltiples tiendas además de terrazas y aras verdes ¿por qué te muestro siempre lo top? mostrame algo que yo pueda acceder algo barato igual debe de haber algo barato ahí supongo pero no quiero saber cosas top porque el lugar se ve muy top el mood ya que tiene un compromiso sostenible las toneladas de basura que producen al día nada termina en vertederos ya que el 50% de los residuos se recicla y además el 100% de las energías que utilizan bueno el 50% se recicla pero y el otro 50% se recicla y además el 100% de las energías que utilizan es renovable es decir eólica, hidráulica y solar y el otro 50% lo tiran a la basura está lindo ese parquecito me dijeron que en Chile no hay víboras así que no sé sí el mío sí sí es el nuevo el C es el C el mío sí, ese sí que ese sí me sirve sí si es el C sí sí, entonces sí ajá sí, el mío es el tipo C sí, sí ah, está vale, gracias te entiendo museo museo de arte colonial San Francisco este se ubica en el conjunto patrimonial más antiguo de Chile la iglesia Convento San Francisco es la edificación más antigua de Santiago a pasos del metro de Universidad de Chile y cuenta con la colección de arte virreinal más importante del país y con una sala dedicada al Nobel de Gabriela Mistral ah, mirá ayer la confundí a Gabriela Mistral con ayer no, antes de ayer con Violeta Parra no, qué boludo amigo este, pero bueno ya se solucionó porque después supe quién era no sabía que existía esto ¿por qué la gente que va a grabar, a hacer vlog en Chile no graba este tipo de cosas? porque te van a mostrar solo lugares top es ideal para las personas que disfrutan de la historia y de la arquitectura además de tener un exuberante jardín con especies nativas e introducidas el jardín central está muy bien conservado es un lugar tranquilo, ideal para conocer ok está bueno es como una mansión súper grande siento que en septiembre me daría mucha alergia a los árboles que tienen a lo mejor estoy alérgico a todo ah, mirá como que recogen frutas o algo porque tiene ahí como el cajón con frutas parece tres el Palacio Pereira es una antigua edificación de arquitectura neoclásica que mezcla lo antiguo y moderno es un palacio restaurado finalizado el año 2019 con la intención de conservar el patrimonio arquitectónico de Santiago de Chile el Palacio Pereira cuenta con una sala de lectura, una cafetería, un centro de documentación, salas de exposición y un auditorio la edificación nueva es una estructura destinada a oficinas es este contraste lo que cautiva a sus visitantes donde se conserva su arquitectura de origen neoclásica y la obra nueva que consiste en una estructura moderna de hormigón armado la escalera esta también está buenísima la pondría en mi casa pero no entra si te está gustando el vídeo te pido puedas dar me gusta lo que me ayuda mucho a que más personas lleguen a este contenido y bien continuemos les muestro los siguientes lugares mirá el lado aquí, prolijito mío sé que por adentro del edificio acá cruzaba el tren porque está la marca del tren acá sé que cruzaba un tren por ahí así 4 el Parque Los Domínicos es una zona típica en Santiago de Chile en la Comuna de Las Condes puedes llegar en él en metro por la línea 1 hasta la última estación Los Domínicos este parque mezcla un ambiente rural y tradicional que aún mantiene entre la iglesia y el pueblito Los Domínicos van a habilitar otra línea del metro ¿no? el otro día estuve viendo, creo que las 9 me parece, no recuerdo bien sé que van a ser otra línea lo lindo de estos árboles es que cuando llega la temporada que empiezan a quedan tipo así el color que queda re lindo pero después abajo te lo regalo ¿no? o sea le da un color aesthetic súper lindo pero anda a barrer todo eso después tenerlo en una casa común y corriente no lo tendría porque me ensucia todo el patio queda lindo pero hay que andar barriendo después el parque también tiene una laguna artificial preciosa que embellece aún más el lugar y la puedes disfrutar observando a las aves beber de su agua reflejo de los árboles y la cordillera puedes disfrutar también de la bella arquitectura de la iglesia de San Vicente Ferrer es un templo católico que se comenzó a construir en 1809 su estilo arquitectónico es colonial y el año 1983 fue declarada monumento nacional y ese lo vi en otro video hey que buena vista que tiene acá así está buena mucho verde dentro de todo ¿no? al menos en estos lugares el barrio Yunga uno de los sectores con más actividad cultural de la capital desde el 2022 fue el barrio elegido por el presidente de Chile para vivir además de ser un barrio destacado por su historia y patrimonio se ha vuelto un famoso ¿acá en Yunga vive el Boric? centros culturales, bibliotecas, museos, cafés, restaurantes y actividad ligada a la cultura y las artes ¿cómo es? cambiando de tema ¿no? ¿cómo es la presidencia en Chile? tipo cuando asumen le dan una casa para vivir o él puede elegir el lugar donde quiere vivir acá está la casa Suárez la residencia Suárez que esa la utilizan todos los presidentes a no ser que justo el presidente... bueno la calle Pau ahora como que dijo no quiero vivir acá y me voy a otra casa está viviendo en otro lugar pero como que ellos tienen una residencia fija para vivir pero no sé si en Chile será así si ellos tienen una residencia o cada presidente elige dónde vivir déjenme en los comentarios puedes visitar la Velocaría francesa que funciona desde 1868 la vela vería fundada por el inmigrante francés Vistorino Tauza observar los bellos murales en sus calles e ir a conocer el hermoso pasaje Adriana... ¿cómo se llama este? ¿lo he visto? Cousinho un lugar muy fotografiable que refleja la arquitectura en la época republicana de Chile fue construido en el año 1920 por los arquitectos Rusmon y Larraimbrau está bueno los colores y el edificio qué lástima que ya los edificios de ahora no se hacen como los de antes ¿no? qué recuerdo iremos a dejar para la generación que viene porque ahora nosotros nos asombramos con la arquitectura de antes pero las construcciones que se hacen ahora son tan básicas que... no sé... que no va a sorprender a la generación que viene tipo van a decir oh mira esto y se van a sorprender más con la arquitectura de antes como que ahora lo hacen tan básico déjame saber en los comentarios qué te parecieron todos estos lugares y si los conoces conozco sólo uno Elegante este lugar Próximamente estaremos conociendo nuevos lugares nos vemos en un próximo vídeo adiós bueno mi amiga nos vemos en un próximo vídeo este acá me gustó es tipo como... no sé si es una... o es un local de comida o venden comida o... no si es un local de comida o venden un tipo... no tan sentado iba a decir que una verdulería pero no es como un restaurante una cafetería o algo así eh... no muy lindo lugar me gustó me hace acordar muchísimo a Montevideo mucha gente me dice que no pero hay otro par que me dicen que sí a mí me hace acordar más a Montevideo Santiago como que lo asocio mucho más eh... no sé me gusta me gusta Santiago no sé si viviría por ejemplo yo acá en Uruguay en Montevideo no pienso vivir nunca eh... es muy caótico pero también por parte por otra parte entiendo que si no vivís en Montevideo no vivís en Uruguay jajaja bueno porque la gente que vive en Montevideo dicen que Montevideo es Uruguay eh... y aparte se concentra todo lo bueno allá eh... básicamente eh... en el caso mío que... que hago YouTube si yo hiciera YouTube para Uruguay me conviene mil veces irme a Montevideo porque ahí es donde se mueven todos los influencers y... y las colaboraciones si yo sigo... si yo... como le digo si yo fuera influencer de Uruguay no me sirve estar acá donde yo estoy si yo siguiera acá no me vería nadie empezando por ahí eh... que sería como un paisano más si bien tendría repercusión pero no tanta repercusión como la tendría en Montevideo no sé si me explico y no sé si en Chile están así me parece que Chile es más dividido en eso tipo que... como que el influencer puede ser de allá de punta arena que no... no hay problema se hace famoso en todo Chile eh... claro que las marcas más fuertes están en Santiago pero tampoco hay mucho problema como que hay más accesibilidad en ese sentido así que nada pero me... me moví de un lado a otro pero... me quería referir a si yo viviría en Santiago no sé viviría tipo en un lugar tranquilo no me gustan las cosas aceleradas tipo las condes no no las condes eran muy caras las condes pero no sé en un lugar tranquilo no sé por allá por... por donde no pase nadie tipo el campo o algo así estoy acostumbrado al campo uy... yo antes oleaba el campo y ahora me gusta el campo amigo que... el tiempo me... me... me cambió el tiempo yo decía... uy... qué horrible vivir acá boludo no pasa nadie y ahora como que... ay... qué lindo no anda nadie la generación gente vamos cambiando a mí ya se me activó el modo que me avisa cuando va a llover tipo la rodilla ya me avisa cuando va a llover ya me empezó a doler así que imagínense bueno gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse dejar un buen me gusta que es sumamente gratis eh... voy a andar por ahí por los lugares que le mencioné al principio en... en Chile y bueno voy a ir a la parada militar así que para la gente que se está preguntando si voy a ir si voy a ir a la parada militar nada el vídeo original de este vídeo que estuvimos viendo lo van a encontrar acá en la descripción así que nada nos vemos gente que pasen muy bien bye bye adiós y